Mi nombre es Liliana Macías Adame y pertenezco al Departamento de las Enfermedades Transmitidas por Vector y Zoonosis. En el departamento se promueven actividades de prevención mediante la estrategia Casa Saludable y Edificio Libre de Creaderos de Larva de Moscos. Estas estrategias informan, enseñan y acompañan a la población a eliminar sus criaderos de larva de moscos, enfocándose principalmente en el vector en su etapa larvaria. En el tema que hoy nos ocupa, los vectores son insectos que pueden transmitir enfermedades de persona a persona o de animal a persona. Estos vectores pueden ser insectos que se alimentan de sangre, por ejemplo, los mosquitos hembra. Existen vectores de molestia sanitaria y aquellos que impactan la salud pública. Los de molestia sanitaria no transmiten enfermedades transmitidas por vector. Por ejemplo, los mosquitos de las alcantarillas y los moscos quironómidos, mejor conocidos como moscos bobos. Los que impactan la salud son insectos como el Edes aegypti, que se encuentra en zonas tropicales como por ejemplo Quintana Roo. Estos insectos pueden transmitir enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. El zika es una enfermedad transmitida por vector. Los síntomas que puedes tener son malestar general como dolor de cabeza, dolor de articulaciones, pero principalmente conjuntivitis y rash, mejor conocido como zarpullido. Otra enfermedad transmitida por vector es el chikungunya. En esta enfermedad puedes presentar malestar general como dolor de cabeza, dolor de articulaciones, pero en este caso el dolor de articulaciones puede ser incapacitante y las secuelas pueden durar hasta un año. Una de las enfermedades más comunes es el dengue. En esta puedes presentar dolor de cabeza, dolor articular, dolor atrás de los ojos, pero también vómitos, diarreas y en sus formas graves puede ocasionar la muerte. Si presentas alguno de los síntomas mencionados, acude a tu unidad médica más cercana y no te automediques. Recuerda que la prevención de las enfermedades transmitidas por vector empieza en casa. Te recomendamos recorrer tu patio por lo menos dos veces por semana para que puedas identificar y eliminar criaderos de larvas de moscos. No olvides que esos se reproducen en el agua, por lo cual te recomendamos las siguientes actividades. Lava con agua, jabón y cepillo recipientes como bebederos de animales, cisternas y floreros. Tapa aquellos recipientes que utilices regularmente. Voltea todos los recipientes que puedan acumular agua y elimina aquellos que no utilices. También te recomendamos practicar en tu patio y en tu entorno el barrido desherbado y ordenado. Recuerda, la salud de tu familia está en tus manos.